Mira ahí, ya, arranca, arranca, arranca Pepón, que la cámara te sigue, vamos, 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 vamos a ver, vamos Pepón, vamos, que la cámara te está siguiendo, vamos, vamos, te tengo pillado, uh, no iba a pasar de largo para allá, que si. Una GoPro, que te graba, pues te graba lo que estáis haciendo, si, con la maquinita esa, con el aparato que lo cubre, te graba abajo el agua, vamos, yo grabo todo lo que hago en el día, vamos, 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 oye, no iba a pasar de largo para allá, estáis corriendo mucho. Uy, 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 casi me estáis cagando, viejo Pepón, más despacio, más despacio, más despacio, no tan rápido, vamos, más despacio, eso, así, cámara lenta, así, cámara lenta, eso, eso, cámara lenta, yo te sigo, yo te sigo, yo te sigo, eso, voy a quedar más cansado que yo, pero igual. Me mareé, me mareé, me mareé. Ya, mira, mira. Ahí cayó, ahí cayó. Ahí cayó. Ahí cayó. ¡Rachelle! Me lo grabás a los dos, después yo lo reviso en el computador. Ya va, �alsio. Oye, hace트, va. Mira. ¿Qué tiene eso? ¿Qué tiene eso? Claro, foto senseco, té. Chien se comoplica. Chien se leaned Yo estoy grabando con la cámara del ángel Saludes Mira Yo lo digo ¿A ver está? ¿A ver está el ángel? ¿Ya vos todo lo que quieras? ¿Qué tomas? ¿Qué no tomas? Toda la juega grabó Ahora grabalo Mira, me dio un porrito ¿Verdad? ¿Sí? ¿No veía ya la chiquilla sentada? ¿No saben así? ¿No? ¿Me dio la chiquilla? ¡Jájaja! ¿Qué voy a dedicar en Cartagena? Había 20, 20 personas ¡Jájaja! 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 ¡Sí me ganchó! ¡Jájaja! ¡Jájaja! A ver ¿Cuántos somos? ¿20? Bueno, vamos a costar 20 porque vamos a costarlo todo Oye, saluda a la cámara del ángel. Oye, le dije a la Jolie que la mami la está llamando en la pieza. Oye, saluda a la cámara del ángel. Saluda a la cámara del ángel. ¡Hola, ángelito! ¡Ángelito! ¡Ángelito! Estamos en la pestaña con el agua. No, yo lo invito. ¿Quién lo invitó? ¿Sí? ¿Quién lo invitó? ¿Quién lo invitó? ¿Quién lo invitó? Saluda a la cámara del ángel. Saluda a la cámara. Saluda a la cámara. Saluda a la cámara. No quiero irme. No quiero irme. Ya. Saluda a la cámara. Saluda a la cámara. Saluda a la cámara. Debería hacer la presión. Que me es malo. ¿Casi? No quiero irme. Toma ángel tu cámara. Ya me cansé de grabar. El pepón asesino Mira pepón Veamos los que grabamos